muy buenas aquí estamos otro día más y hoy estuve hablando con un amigo y claro me decía que la variante winnaver es súper compleja difícil y que bueno que no no le va a estudiar dado que no tiene mucho tiempo y si es cierto pero aquí voy a voy a enseñar una variante sólida y muy interesante la actualidad que se suele que juegan bastantes grandes maestros hoy en día vamos a empezar el 4 es 6 de 4 de 5 la defensa francesa y caballo c3 bueno la variante winnaver se denomina por la jugada alfil b4 y qué y qué función tiene esta jugada pues ya pero primero pregunta por el peón de 4 porque si por ejemplo cualquier jugada me puedo comer el peón de 4 no entonces por eso se juega es 5 para que no te coman el peón y aquí se juega c5 que es una jugada típica en todo tipo en todo tipo de estructuras estas estructuras que pregunta a ver qué va a hacer con el peón de 4 y bueno quién sabe no y el blanco para entrar en la variante winnaver por supuesto juega a 3 alfil por peón por y aquí es empieza la apertura que estamos de que estamos hablando no es súper interesante porque das un alfil bueno das tu pareja alfiles por la por romper la estructura pero parece ser que la práctica está esta defensa es bastante bastante buena y durante el tiempo ha luchado bastante bien contra las blancas por ejemplo a mi amigo supongo que comentaría que le parecían complejas las líneas por ejemplo de caballo a7 dama g4 y bueno todo este tipo de cosas que te entra en g7 y da los dos peones por por bastante actividad no pero aquí voy a poner otra variante que me parece muy interesante que es dama a5 ya tocando el peón de c3 amenazando obviamente capturar el peón con jaque pero antes de empezar con este tipo de variante voy a poner algo teórico vamos a decirlo así porque está esta jugada se empleó usar los años 40 y luego la empezaron a desarrollar los grandes maestros como vodvinic y david bronstein y fue jugada por primera vez por portis que luego vamos a poner una partida de deportes que es más o menos para empezar a ver esta esta apertura pues que mejor que ponerla una partida histórica donde se empezó a jugar esta esta variante no no exactamente esta es luego dama a4 pero bueno aquí obviamente la normal es alfil de dos hay otras pero no vamos a entrar en ellas y lo novedoso que es lo que quiero poner aquí es dama a4 que esta es la jugada que empleó portis por primera vez en su día claro imaginaros no está violando todos los principios saca la dama pronto da la pareja alfiles mueve la dama dos veces no tiene mucho sentido a priori no pero si lo piensas bien es tiene bastante sentido porque ya te está presionando en d4 y en c2 y la dama y bloquea el típico plan que tiene el blanco de a4 alfil c1 alfil a3 para meterse el alfil por las casillas negras no puedo señalarlo porque estoy una tablet pero más con el tiempo intentará hacerlo en un portátil no para poder señalar las cosas bien bueno aquí hay varias jugadas una de ellas es dama a1 y caballo f3 voy a poner caballo f3 primero porque creo que es la que más os van a jugar vamos a decirlo así porque la otra es bastante teórica caballo f3 la idea mía que es la que yo suelo jugar y empleo es b6 para cambiar el alfil d3 claro y qué jugadas va a hacer para impedir esto pues pues ahora mismo no tiene ninguna por ejemplo podría seguir con alfil d3 alfil b6 y enroque pero después de alfil por peón por dama por y por ejemplo torre por peón por caballo por y caballo 7 es totalmente igualdad porque luego vas a hacer caballo c6 vas a tocar el peón de 5 y si te hace caballo b5 no hay ningún problema porque te puedes mover con el rey a d7 y luego hacer f6 y incordiar al caballo entonces por eso decía antes que caballo f3 o sea perdón dama b1 se juega para justo impedir esto porque ya te ganarían la dama con alfil b5 entonces si os juegan dama b1 por ejemplo la corriente es jugar c4 impidiendo que nos gane la dama y cerrando la posición para que la pareja alfiles no funcione igual y ahora los posibles planes del blanco o sea del negro perdón cuáles pueden ser caballo c6 voy a poner unas cosas normales caballo e7 f6 enroque y bueno o a f5 o a hacer una avalancha en el flanco de dama son posiciones muy sólidas y que el negro está bastante bien y como veis la dama y hace una función interesante pero bueno vamos a volver y vamos a poner una una crítica que es por ejemplo dama g4 que es la más la que más miedo puede dar y con la partida que voy a poner después se jugó g6 la moderna es rey f8 y diréis que leches o sea movemos el rey no me gusta nada esta posición pero claro el rey está súper 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 seguro en esta posición y de hecho ahora mismo la dama en a4 está tocando el peón de c2 así que de hecho se suele volver la teórica es dama d1 incluso yo he visto jugadas como esta aunque no sean muy buenas pero bueno se jugaría dama d1 y ahora sacaría las piezas no caballo c6 caballo e7 y bueno o b6 el plan de a6 ese tipo de cosas así que esta esta es la variante que quiero poner porque me parece muy sólido dama a5 y dama a4 es súper interesante porque malestaba bastante la presión y si os hace la línea de caballo f3 que la he comentado antes pues hacemos el plan que he dicho caballo c6 y presionamos y cambiamos todo y llegamos a una a un final de igualdad no lo voy a volver a poner alfil de 3 perdón 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 b6 alfil de 3 y alfil a6 en roque alfil por peón por dama por torre por este es el típico no y luego vamos a jugar con caballo c6 y torre c8 por ejemplo vamos a poner variantes normales y luego torre c8 y rey de 7 no vamos a poner cualquier jugada para enseñar los que como estoy una tablet este tipo de planes y el negro está bien no la práctica ha demostrado que está bien bueno ahora voy a poner la partida deportes que es cuando se jugó la primera vez y vais a ver cómo lo cómo trataba los grandes maestros esta posición no bueno empezó el 4 es 6 de 4 de 5 lo que acabamos de ver el 5 c5 a 3 pero el alfil por que un por y dama 5 juego portis el otro gran maestro juego alfil de 2 y dama a4 claro en ese momento era una súper novedad no porque no estaba lo tendrían preparado ya pero bueno en su momento pues le confundiría un poco al otro jugador no jugó dama g4 la más natural y aquí claro portis era otra época y no estaba tan avanzada la teoría y juego g6 que también es posible pero obviamente la moderna es rey f8 que está bastante bien y cuando si queréis un día la probáis y vais a ver cómo el blanco no es fácil que os gane en esta posición no aún con el rey en f8 bueno se jugó g6 perdón se jugó g6 y torre a2 defendiendo el peón caballo c6 sigue presionando en el centro caballo f3 lo defiende porque no estaban amenazando a ganar un peón y h6 dama f4 para apuntalar por las casillas negras o o quien sabe meterse en f6 en algún momento c4 cierra la posición portis h4 esto voy a pasar bastante rápido para que veáis más o menos la solidez de este esquema aún jugándolo con g6 alfil de 7 caballo h2 para caballo g4 dama b5 amenaza a ganar la torre en una torre a1 dama b2 torre c1 defendiendo el peón y dama por ya ha ganado un peón alfil e2 y enroque largo esta es la esta son una de las ideas no en esta posición es tan sólida porque a veces el rey de agua se puede enrocar en corto e incluso en largo y a las posiciones como decía mi compañero son complejísimas pero son súper interesantes no todo sería ponerla en práctica y coger experiencia en ella no como como hice yo en su día bueno enroque corto y torre f8 torre a1 y perdón dama b2 torre df c1 y f6 esto lo voy a poner más o menos rápido porque obviamente no la he mirado así por encima pero no la tengo súper analizada es para que veáis la solidez del esquema no como entre los grandes maestros pues es una lucha bastante bastante interesante alfil de uno defendiendo el peón y amenazando dama b6 torre dc b1 de 8 de dama de 8 dama g3 caballo de g e7 alfil g4 f5 cerrando alfil e2 f4 dando un súper interesante peón para casilla con el caballo de f5 y otra 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 cosa que se me olvidó decir es que en estas aperturas de la francesa y por ejemplo la del avance la que hace es c4 y caballo a 5 ese mismo plan no atacar en el flanco de rey siempre suele ser el contrajuego en negro a veces hay planes que puedes hacerlo por el flanco de dama pero son más son menos comunes bueno f4 no sé cómo el peón dama c4 caballo f5 caballo f3 c5 súper interesante h por h por y ventaja negra no porque ya veis ahora cómo entran las torres en el flanco del rey dama dama por dama e8 sin cambiar las damas caballo h2 perdón torre h4 alfil g4 torre df h8 como veis portis ya está metiendo gran presión en la columna alfil por torre por h3 cerrando y torre d2 por h3 g por y torre g8 ganando dama por supuesto ganando dama por supuesto ya os he dicho perdón que he hecho aquí si perdón torre por g6 h4 dama por c2 c1 dama f5 f4 alfil e8 metido el alfil por casillas blancas torre a2 dama d3 torre f2 y dama g3 y el gran maestro se rindió como veis es una es una apertura bastante interesante pero como digo cuando os jueguen caballo f3 lo más común yo a mí lo que más me gusta es b6 y hacer alfil a6 y como veis llegaréis a esa posición que os he dicho antes como cambiabais el alfil si llegabais a un final simplificado pero que era bastante interesante y la otra es dama aquí g4 y hemos visto que la mejor es rey f8 aunque como bien hemos visto la partida de portis se puede jugar tranquilamente g6 la otra es dama b1 que también la hemos dicho y la jugada corriente es hacer c4 cerrando para que nos gane la dama por supuesto pero cerrando la posición porque como hemos dado la pareja alfiles pues intentamos reducir la actividad de la pareja alfiles del blanco no por bueno eso es todo por hoy y la semana que viene supongo que subir el vídeo e intentaré hacerlo desde un ordenador porque es que no puedo señalar ni nada de eso no pues bueno un placer y suerte gente un abrazo